¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? R. Gogeta listo para subir el siguiente video. Vamos a ver que es el de Latios del nivel 50, ya saben, otra fase gradual que se presentó aquí. A ver, déjenme le bajar tantito. Y bueno, pues esos son mis Pokémon. Podría utilizar a los que están más fuertes acá con el nivel máximo, pero dije, no, pues todavía se están entrenando. Y bueno, ¿qué necesito aquí? La verdad yo creo que necesitaríamos solamente un meganicio, pero mejor no lo vamos a regar. Y vamos a utilizar, meganicio, bueno no meganicio no, solo ataque más y que Latios no moleste. Total, aún tengo, este, aún tengo cosas, otros objetos que pueden ayudarme en otras etapas. Muy bien, más ataque porque sí se pone loco. Frenando interferencias de Latios, insisto, es que sí se pone algo loco. Y bien, sí, pues toda vez que me ayude con su habilidad estaría genial, pero está de vaga y no me ayuda. Se supone que para eso te traje, Dianzi. A ver, Latios, eso, eso. Y ya saben, estoy utilizando a Latios. Ahora sí que para que también se vaya entrenando de paso. ¡Vamos! Eso, gracias, este, Dianzi. Así que ya, se te pasó lo vaga. Ok, 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 ok. ¿Estás listo para esto? ¡Ah, caray! Ya está, se nos acaba el tiempo y toma, Latios. Ya, Latios, ya. Toma, muy bien. Eliminamos a Latios. Adiós, Latios. Con 13 segundos de tiempo restante. Es que les digo, sí, hacía falta al menos lo de la interferencia. No está tan difícil. A lo mejor si ustedes lo intentan con, ay, perdón, con sus Pokémon en máximo nivel, pues a lo mejor lo logran aunque esté solamente poniendo sus interferencias o con un Mega Inicio. El de Latios, por ejemplo. Y aquí hemos ganado la Latiosita. Y vamos a ver, tengo curiosidad de qué es lo que hace el Mega. Después ya estaremos haciendo el video del nivel 100. Pero pues vamos a ver. Mira, dice que elimina casillas del área de juego siendo un ZigZag horizontal. Ah, muy parecido al de Latias, ¿no? Pero bueno, vamos a la siguiente parte, amigos. Pues, vamos para allá. ¿Qué onda, muchachos? Bueno, pues estamos en la siguiente parte del video. Ahora sí, vean. Latios nivel 100. Y ahora sí, viene lo sabrosón. Porque aquí sí se pone más rudo que en la 50, créanme. Así que por eso voy a colocar ataque más y frenando sus interferencias. Vaya, realmente estoy un poco intranquilo. Pero hasta me sorprende que se los esté explicando aquí con toda la tranquilidad del mundo. Muy bien. Vemos los efectos de los objetos que he comprado para esta misión. Y bueno, voy a seguir colocando acá, más locos. Lo bueno es que la interferencia, el frenado de interferencia de Latios sigue vigente. Y el megaturbo, el megaturbo que pienso ganar aquí, pues digamos que ya lo usé con Latios. O sea, ahora sí que el que estoy haciendo ahorita es para reponer el que usé con Latios. Y por eso pues ya, este... No me preocupo, espérenme, espérenme. Es que me... Se me va la onda, se me va la onda. Ay, ahí está. Con 12 segundos, Latios se fue a dormir. Y... Misión superada. Bonificación por tiempo, 2000 puntos. ¿Y eso qué importa? Ustedes véanlo, ahí está. Nivel 100. Yeah. ¡Oh, sí! Ya pudimos reponer el megaturbo. Oh, yeah. Me pregunto qué tan difíciles serán las siguientes fases de Latios. Bueno, eso ya creo que no me va a dar tiempo de mostrárselos. Pero bueno, muchas gracias por acompañarme en esta aventura. Espero que ustedes igual se diviertan aquí con Latios. Ustedes saben que mis fases favoritas de Shuffle son las fases graduales. Me encantan. Y pues, bueno, esto fue un poco más difícil. Porque igual tuve que mantener el 3DS un poquito más fijo. Ya saben que era con tiempo. Es así como que no hay bronca. Pero yo me quise arriesgar a traerles otro video. Aquí que yo veo que, por ejemplo, el de Leliever no les gustó mucho. Pero ya saben, yo me esfuerzo por todos ustedes. Y pues los veo en el próximo video. No olviden darle manita arriba. Suscribirse y favoritos incluso les gustó. Espero que este video les haya sido útil. Así que, ¡hasta la próxima!